Es increíble el partido que acaba de empatar, barra perder, porque la realidad es que este 1-1 para Boca significa haber resignado el primer puesto en la Copa Sudamericana. Lo que hará que el equipo de Martínez tenga que jugar contra uno de los terceros de la Libertadores para poder llegar a octavos de final. ¿Por qué digo que es increíble? Porque Boca había jugado un muy buen partido, había sido más que Fortaleza que prácticamente no le llegó al arco. Pero Fortaleza fue a la cancha de Boca a especular. Boca tuvo muchas chances de gol, sobre todo en el primer tiempo y paradójicamente no consiguió el gol en los primeros 45 minutos, sino en el complemento. Tras una buena jugada colectiva, que Blanco termina pasándole a Cavani y que convierte casi adentro del arco. La termina de mandar adentro casi adentro del arco. Pero sobre el final, y acá es donde yo digo que el fútbol es para los vivos y que Boca muchas veces peca de ingenuo, que no entiende cómo manejar ciertas situaciones de los partidos, termina empatando 1-1 con un gol de contraataque. Si no lo vieron, no me lo van a creer, sí. Faltando 2 minutos, o no, 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 tiempo cumplido, porque hace el gol y levantan 5 minutos más. Fortaleza le empata de contraataque. ¿Por qué? Boca queda mal parado por ir a buscar qué? ¿Por intentar qué? Es increíble lo que le pasó hoy a Boca. Lo que me hace pensar que evidentemente a este Boca, si no trae 4 jugadores, no le va a alcanzar. Porque no tiene recambio. Porque le falta en la mitad de la cancha a un futbolista con más experiencia. Evidentemente le falta saber manejar los partidos. Como se le fue de las manos la semifinal contra Estudiantes, hoy se le va de las manos un partido clave que definía. No te pueden hacer un gol de contra ganando 1-0. ¿A dónde vas, Boca? ¿Cómo puede ser que el entrenador o los futbolistas, porque no siempre es una cuestión del entrenador que de afuera les tenga que decir los propios jugadores? Muchachos, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Jugalo corto el córner, hermano. ¿A dónde vas? Si te venís de salvar dos veces, planchalo el partido, ya está, terminó. El córner lo jugás cortito y se acabó. No hay manera de que te hagan un gol estando 1-0. Boca había hecho todo para clasificar. Todo. En el primer tiempo, repito, pudo haber sido cualquiera de las dos de Zenón, la que no llega a rematar Merentiel. El cabezazo de Lema. Y me debo estar olvidando alguna más. Boca de entrada tuvo dos chances claritas. Y en el segundo tiempo, ya Fortaleza más metido atrás. Boca logra convertir en 1-0. Se pone en ventaja. Consigue lo que necesitaba. Boca no es vivo. Boca fue verde. En un partido de Copa, por más que esto no sea Libertadores y sea Sudamericana, pero es lo mismo que un partido de Copa Libertadores lo de hoy. Fortaleza es un equipo que tranquilamente puede estar en la Copa Libertadores. Los brasileños califican. En un partido de esta magnitud, donde te jugás el primer puesto, no podés regalar y dar margen. Por eso es que Boca, ganándole 1-0 a estudiantes, uno de los jugadores con más años, pero temperamental, hace un penal increíble y le terminan empatando 1-1. Por eso es que Boca, ese día contra estudiantes también, no supo, bueno, me tiró un poquito. Hoy sí, hoy Boca sobre el final intentó hacer tiempo. Se jugaba poco. Pero en la jugada clave lo agarran parado de contra dos tipos adentro del área. A Boca le hacen un gol con uno habiéndole pifiado y otro rematando. Párrafo aparte para mí, para el arquero de Boca. El arquero de Boca no está bien, gente. El arquero de Boca no está bien. No transmite seguridad. No transmite seguridad. Da ventajas. Pero hay algo que no se le puede decir a Romero. Romero no es el responsable de que queden dos tipos solos adentro del área en la última jugada del partido. O en lo que sería, hasta ese entonces, la última jugada del partido. Voy a terminar el video hablando del árbitro. A Boca hoy no lo respetaron. Antes los árbitros iban a la bombonera y se cagaban. Hoy el venezolano fue a la bombonera y pitó todo a favor de fortaleza. No le cobraron un penal a Cavani que terminó con la media rota. Ese penal en realidad no es del árbitro, sino de los de arriba. Porque con VAR no puede ser que no lo hayan llamado y le hayan dicho, mirá que le pega cuando se tira a barrer. Una jugada difícil de percibir para el referí. Pero que sí o sí debieran haber visto los del VAR. No le cobró penal. En la última jugada del partido, cobra saque de arco cuando claramente era córner. Y así todas las chiquititas. Todas las chiquititas eran a favor de fortaleza. Sobre todo en el primer tiempo. Sobre todo en el primer tiempo. Y eso es preocupante para Boca. Es preocupante porque si te va a ganar fortaleza, que no sea porque el árbitro fue, ¿cómo se dice? De localista podríamos decir visitantista. No, no puede ser visitantista un árbitro. En la cancha de Boca. Lo fue. Y en gran parte creo que tiene que ver por mucho de lo que estamos hablando. Porque le faltan jugadores vivos a Boca. Le faltan jugadores que entiendan cómo manejar estas circunstancias. Por algo a Boca permanentemente le hacen un gol en los primeros cinco minutos. Tiene que ir corriendo desde atrás. Por algo le pasa. Por algo el otro día tuvo que sufrir hasta el final contra Trinidense. Once contra diez. Porque le falta viveza. Le falta astucia. Pero lo más importante, si Boca se queda solo con lo del árbitro, es un error. Fíjense que por eso lo puse último. Lo que primero tiene que rever Boca es cómo va a incorporar futbolistas que le den ese toque que le falta. porque no le alcanza. A Boca con este equipo no le alcanza. No podés tener todos pibes en la mitad de la cancha. Eh, pero tiene a Paul Fernández, Flavio. Paul Fernández no habla. Paul Fernández quisieron convertirlo en líder, quisieron convertirlo en referente. No es referente. Hay un montón de situaciones donde no alcanza con Paul Fernández para manejar los partidos. Muchas veces tiene que salir. Boca necesita un cinco que se haga dueño de la mitad de la cancha. Necesita otro central. Lo digo siempre. Figal, más allá de que hoy salió, no jugó el segundo tiempo. Figal no está a la altura. Y Lema hay que ver. Y Rojo muchas veces no está. Boca necesita traer un central. Un número cinco. Otro mediocampista que pise el área. Medina no pisa el área. Y un delantero más. Porque cuando entra Langoni no pasa nada. Y porque Benedetto no va más. Ya está. Está claro. No lo pone. Ya está. Quedó muy complicado. Boca semi semi iba a decir semi afuera del primer puesto. Y realmente 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 tiene que ahora esperar cuál es el que le baja de la Copa Libertadores. Hay que ver. mirá si te baja por esas cosas de la vida un brasileño. Sería un papelón que Boca quede afuera antes de los octavos de final de una Copa Sudamericana. Boca tenía todo para hoy irse a dormir diciendo el partido que había que ganar lo ganó y se va a dormir diciendo somos un equipo boludo. Les mando un abrazo grande. Gracias a todos por estar ahí y nos encontramos mañana con la reacción de Racing también por Copa Sudamericana. Chau. 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 Chau.